Con el dólar pagándose a 57 pesos por uno, casacambistas y comerciantes consideran que el Banco Central debe tomar medidas urgentes para que esto no provoque que continúe el aumento inflacionario en el país. Los préstamos desmedidos que han tomado este gobierno, que se ha excedido y los gobiernos pasados. Entonces, no va a haber forma cómo van a parar el dólar, nunca. Y bajito está. El dólar tiene que estar a 65 por uno, mínimo, y lo están aguantando. Porque si el dólar sigue subiendo, los productos van a subir muchísimo. Entonces, esa alza no es buena, no es buena que siga aumentando el dólar. Los comerciantes advirtieron que con la tasa del dólar incrementándose cada vez más, los precios de productos importados se venderían más caros en el país, lo que evidentemente causaría ralentización de la economía. Un asunto que cuesta 10 dólares, tiene que invertir 15 dólares. Tú sabes que el producto terminado te va a llegar más caro. Eso es lo que pasa. Los comerciantes consideran que una tasa del dólar al 54.60 es lo prudente para que no se vuelva a desatar una escalada alcista de los precios de los productos en todos los órdenes. Moisés Mejía, EN Televisión.